Uno de los momentos más incómodos de la historia de los Oscars sin duda fue la reacción del actor Will Smith después de golpear al comediante Chris Rock y gritarle en la ceremonia. Todo sucedió mientras éste hacía algunos chistes previos a presentar el premio a Mejor Documental. ¡Oh, wow! Creando un momento de malestar y de duda que ha dejado a varios fans preguntarse si fue en serio o si fue parte de una broma. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Durante su presentación Chris Rock hizo una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, diciendo que esperaba verla en la secuela de G.I. Jane debido a que estaba rapada. Sin embargo, parece que Rock no sabía que la actriz sufre de una condición llamada alopecia, lo cual causa pérdida de cabello. Como respuesta, el actor subió al escenario molesto y lo golpeó. De inmediato, bajó de nuevo a la audiencia y gritó. A pesar de que se especulaba que era actuado, en las transmisiones se silenció el momento o fue censurado. Además de que las reacciones de todos fueron de absoluta incomodidad, incluyendo la de Chris. Will Smith se veía realmente molesto y su discurso al aceptar el premio al Mejor Actor por su actuación en King Richard, en el que confirmó que el hecho fue real. De igual forma, Jada en el pasado había hablado sobre su condición y se temía que perdiera el Oscar y su membresía como miembro de la Academia. Esto debido a que el actor rompió los códigos de imagen y comportamiento internos de la premiación. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas luego por redes tomó postura sobre esta polémica y condenó los actos de violencia de la ceremonia, pero no fue cancelado. Cabe destacar que esta situación aumentó el rating. Los niveles de audiencia fueron notorios luego de la polémica, siendo tendencia en redes y el momento más hablado de la noche. ¿Y tú? ¿Qué opinas frente a ello? ¿Crees que debieron quitárselo o prima más el talento y las razones por las que fue galardonado? Te leo en los comentarios. En este canal no olvides que contamos con el resumen de los momentos más destacados de esta ceremonia. Suscríbete.